suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú hola saludos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo con la actualidad deportiva partidazo mañana cuartos de champions en el bernabéu real madrid manchester city obviamente no voy a ser falso tengo el mismo deseo que el 100% de los culés es decir que gane mañana el city y que pierda real madrid y si es por goleada pues mucho mejor vamos con lo más destacado de rueda de prensa que ha dado esta tarde pep guardiola previa al partidazo de mañana contra los blancos vamos a por ello muy buenas entonces me ha dado la cadena ha sido un placer volver a verle por aquí le han preguntado esta mañana a carlo en conferencia de prensa vamos a llamarlo un tópico un mantra y han dicho guardiola es un gran entrenador y usted es un gran gestor y a carlo ha dicho que no contestaba sobre él que eso ya lo haría su club pero que sobre usted sí que es un gran entrenador no sé qué le parece esa apreciación usted es un gran entrenador carlo un gran gestor o que nos quiere decir usted usted no sabe lo que es difícil ser un buen gestor los atributos de un entrenador no sólo son la cuestión táctica o la cosa hay la cuestión táctica la cuestión delante de usted de la cuestión la gestión con los jugadores con gestión los buenos momentos ser estable tú mismo en los buenos y malos momentos millones de factores que hacen ser un buen entrenador pero jamás jamás puede llegar a considerar de que de que carlo es un mal entrenador tácticamente si no no podría hubiera puesto a pierlo como medio centro en el Milan su mejor seguiría mintiendo a Toni Kroos como medio centro bajo ni adaptar rapidísimamente a Bellingham para que pueda explotar esto es ser parte de un entrenador un entrenador que lleva tantos años teniendo tanto éxito yo sé que a veces dicen de manera despectiva tiene que saber por mi parte que no se los crea que desde Manchester tenemos una opinión muy alta sobre sobre quién es no sé si la parte de tres ¿Quin punt va resultar alliberadora la victòria l'any passat 4-0? Porque des d'aleshores el Manchester City ha aconseguit 10 victòries consecutives en la Champions amb contundència aixecant el títol i havent començat aquesta temporada fins ara els 8 partits que s'han disputat doncs amb aquesta clara El Madrid ja l'havien guanyat fa 2, 3 o 4 anys l'any del Covid ja el vam eliminar i no vam guanyar la Champions per tant no és alliberadora, alliberadora és quan la guanyes i això sí que ho va ser i evidentment per guanyar la Champions has de guanyar el Madrid, el PSG, els grans equips d'Europa si no no la pots guanyar Pep, por acá, Eduardo Vidal de HSM Deportes, si eres un entrenador que ha conseguido tanto en su carrera, ¿cómo haces actualmente para mentalmente seguir manteniendo esa exigencia en la actualidad, no con el equipo sino a nivel personal? Gracias Me gusta este negocio, me lo paso bien, me pagan bien y me lo paso muy bien, esta es la verdad, aún me gusta la competición, me gusta venir aquí, intentar seguir adelante Me gusta el campo del lucho, me gusta el campo del último partido que jugamos, me gusta, aún me lo paso bien, el día que no pues me iré a casa, no hay otra razón Pep, acá, João Ventures, CBT Brasil, 8 equipos en los cuartos, 4 entrenadores, fueron jugadores de Barcelona Te pregunto si eso se puede decir que es una coincidencia o hace parte de una ideología de quien pasa por Barcelona, gracias También en la primera liga hay muchos entrenadores vascos, muchísimos que nos están haciendo increíbles No lo sé Miquel estuvo un pelín menos en la Academia de Barcelona, Miquel viajó rápido a otros países, a Escocia, a Francia Pero sí que es verdad que Xavi, Luis Enrique y mío, yo puedo hablar por mí, la influencia de Barcelona fue muy muy grande, mi formación En el campo y sobre todo ahora como entrenador, pero el de viajar a Alemania, ahora está en Inglaterra, no sé, el mismo cuando está en Barcelona He aprendido muchísimo de las dificultades que cada liga te ponen y el tiempo, la experiencia te da esto, conocer más cosas Pero la influencia del Barça en mí es... Esto ha sido todo Llegué con 13 años, yo no sé, no rejó pelotas de la Academia y mira dónde hemos llegado Hola, Fermín de la Calle, Periódico, por aquí Nos ha dicho Carlos, hoy que aprendió mucho del partido de vuelta del año pasado, yo quería preguntarte ¿Qué aprendisteis vosotros con las oleadas, con la clasificación, si también aprendisteis tanto como ellos que salieron de contados? Teníamos un nivel emotivo emocional, ese partido inmenso, sacamos un buen resultado aquí, que podía, como 0 estaba, estaba muy peligroso, si no hubieran hecho el segundo hubiera sido muy difícil Y llevamos un nivel emotivo muy grande, primero por llegar a la final, que ya es suficiente, por lo que pasó el año anterior, de que lo teníamos muy cerca Porque en el 0-1 aquí tuvimos dos para sentenciarlo, luego Rodrigo hizo de las suyas, y el Bernabéu, y todo lo que significa ese estadio Y eso estuvo muy muy presente en la preparación, en la vuelta, en muchas cosas, pero lo mismo que le he hecho, hace dos años pasó y ahora ha cambiado Es decir, mañana sé que será diferente, Carlos habrá buscado algo de que le pudimos hacer, buscar alternativas Y nosotros hemos de cambiar algo, por la forma, no tenemos, los defensas que tenemos nos faltan piezas Por tanto, habrá que buscar alguna manera para ver qué hacer, el partido será distinto, esto por supuesto Primero porque es el primer partido de ida, y los partidos de ida son totalmente en los de vuelta, donde ya te dejas ir, porque ya no hay vuelta El primero siempre uno especula más, intentaremos especular lo menos posible, sabiendo que jugar al Bernabéu siempre pesa Aquí, Diego Plaza del Chiringuito, ha dicho que sigue aquí porque le gusta este negocio, porque se lo pasa bien ¿Qué le supone saltar mañana al Bernabéu, donde están buenos momentos y también momentos duros? No es la primera vez, no digo que es una rutina, pero no es la primera vez, es la primera vez como jugador bien muchas veces y como entrenador también Tanto ya es, siempre es especial, Bernabéu, Camp Nou, cuando vas al Allianz Arena o vas a estos campos siempre Anfield, todos estos, Old Trafford, todos estos campos cada vez que vas son especiales, pero ya hemos venido muchas veces Gracias chicos Grande Pep como siempre Y ahora seamos con el temazo principal Bombazo de última hora Duro golpe de Ousmane Dembélé Al Barça Un medio parisino muy importante acaba de asegurar Que el PSG va a ir a por todas A por Gaby en verano Luis Enrique lo tiene entre ceja y ceja Para la próxima temporada Y quien se está encargando de convencerlo Es nada más y nada menos Atención Que Ousmane Dembélé Recordemos que Dembélé Fue y es uno de los mejores amigos De nuestro crack canterano Gaby Y mantiene Un contacto Casi diario Con el centrocampista andaluz O sea lo que faltaba Costó 150 millones Y pasó 5 años lesionado Y no le bastaba con eso Ahora quiere convencer a Gaby Para que se vaya con él la próxima temporada Al PSG Como dice el refrán Cría cuervos Y te sacarán los ojos Ahí lo dejo Estaremos atentos a los acontecimientos Esto ha sido todo por hoy Amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!